DJ Chamo 100% Salsa Yo soy un trabajador y mi trabajo es cantar Cantando me gano el pan con más o menos sudor Algunos piensan que estoy aquí por super dotado ¿Quién les habrá engañado? Yo soy un trabajador Toda mi preocupación es a la gente gustar Pa' que no me quiera echar Hoy es contento el patrón Yo soy un trabajador y mi trabajo es cantar Si bien canto por cantar o bien por obligación Con tantas horas de vuelo sobre esta tierra tan mía Le haría un desprecio al cielo si me cambiara la vida La sencillez es un juego que a veces vence la fama Que Dios me libre si llego y la tentación me llama Soy un trabajador y mi trabajo es cantar Cantando me gano el pan con más o menos sudor Que iba yo a vivir si poco más puedo hacer Cantando de mi nacer Cantando debo morir A veces canto al amor Al mundo y a la amistad Al hombre y su libertad También yo canto al dolor Pero eso de criticar No va con mi corazón Yo soy un trabajador que inventa felicidad Con tantas horas de vuelo sobre esta tierra tan mía Le haría un desprecio al cielo si me cambiara la vida La sencillez es un juego que a veces vence la fama Que Dios me libre si llego y la tentación me llama No va con mi corazón No va con mi corazón No va con mi corazón Gracias.